Otro Concepto Producciones presenta Miércoles 28 de Marzo en Vice Club Noche Mágica Un espectáculo de otro nivel Tendremos en exclusiva El show de la sexy Angélica Ruiz La DJ Internacional de Venezuela Acompañada con la DJ Alexa De Show Sex Para las chicas El show de Nelson Además el gran concierto VIP Con el maestro Willy Rivera Cantando todos sus éxitos Y por si fuera poco Tendremos al DJ Mijail El Mágico Colocándote la mejor música Busca tus preventas antes que se agoten Cupos limitados Rifas de servicios Sorteos con tus entradas Fotos con tus artistas No dejes que te lo cuenten Reservas por el Whatsapp 989-652-860 Presta atención 989-652-860 Dirección Los sonidos frente al centro comercial Mega Plaza Vice Club Te esperamos